Hola que tal amigos, les saluda Alex Zamora, les quiero dar la bienvenida a otro nuevo video en este video les voy a compartir otro proyecto de un asador, otras encimeras que hicimos les voy a compartir unas cosas un poquito diferentes y aquí están ya los muchachos de siempre, Arturo, Miguel entonces les voy a compartir este proyecto y espero que les guste el video, si no están suscritos al canal les invito a suscribirse, este es un proyecto de un asador, aquí va a llevar también una encimera que va a estar abierto en la parte de abajo, de una forma similar a las que han visto y va a estar montada a lo que es ese block, entonces aquí se abrió lo que es este concreto ya había concreto existente, todo este proyecto ya lo había hecho el dueño de la casa había estado haciendo todos estos proyectos, pero ahora nos llamó para hacer lo que es el asador ya vamos a empezar también a hacer el encofrado para lo que es la encimera aquí tenemos a Oscar, aquí nos está ayudando hoy, nos está echando la mano en este proyecto entonces así es como va, este va a estar como en una forma de U en aquel lado donde está trabajando Oscar, allí va a ir el asador en la parte de abajo van a ir unas puertas con unas cajoneras aquí también va a ir un cajoncito allí, tenemos un refrigerador y aquí en este lado tenemos el lavamanos y tenemos también unas puertas, es algo sencillo aquí en la parte de atrás se le va a hacer un pequeño backsplash así se le dice un backsplash de azulejo, de mosaicos en esa parte de atrás y le vamos a estar poniendo estuco liso en lo que son las paredes todas de atrás como les digo nosotros no hicimos nada de eso simplemente estamos agregando aquí lo que es lo que es el asador, pero se va a mirar, se va a mirar muy bonito bueno y así es como vamos en el proyecto de la cocina exterior ya se está haciendo el encofrado para las encimeras de concreto igual estamos utilizando la melamina que han visto en los otros proyectos y aquí es donde va a caer lo que es la patita de la encimera que también ya se las he mostrado en los proyectos pues aquí esto va a ser un volado de más o menos como 10 pies pero va a estar aquí sobre lo que es este block como ya ven el block pues ya está lleno de concreto aquí tenemos la varilla toda esta varilla se va a doblar y se va a amarrar junto con la varilla que viene acá de lo que es la patita entonces ya nada más se va a hacer ahorita lo que es exterior y se va a poner la pieza que va aquí en el frente acá ya se está poniendo también la madera lo que es el frente de de la encimera así es como va y pues acuérdense que esta madera la vamos a remover el día que se haga el acabado y pues ustedes ya lo han visto en mis en mis videos solamente aquí les voy a mostrar algo más breve para no estarles repitiendo la información aquí nada más para que sepan vamos a vamos a estar poniendo varilla en lo que es la pared se va a sujetar con hipaxi vamos a poner un hipaxi que también ya se los he compartido como le hacemos hacemos un hoyito se limpia se le aplica el hipaxi y así es como se coloca la varilla a lo que son a lo que sería la pared de block que esa pared ya está está también llena de concreto todo es una pared sólida así es que así es como vamos avanzando en el proyecto ya va tomando forma hasta ahorita van tres días de trabajo y es lo que se ha hecho como pueden ver ya tenemos toda la varilla para lo que es la pata de la mesa aquí en la junta esta pues le vamos a poner silicón para que quede bien sellado esa junta porque acuérdense que la madera del interior no la vamos a desencojar pero es prácticamente como mis otras encimeras que ya han visto aquí no es nada nuevo nada más les quiero ir mostrando como va quedando la varilla en esta estamos utilizando varilla de 3 octavos aquí pueden ver como se traslapan 2 a 24 pulgadas 18 pulgadas es lo mínimo y así es como va quedando ya en la parte de atrás la parte de atrás ya pueden ver como se sujetaron las varillas se anclaron a lo que es la pared al muro con un hipaxi y ya prácticamente ya estamos listos para hacer el colado de este concreto de esta encimera y pues aquí les voy a estar trayendo también los detalles más importantes para que puedan ver ustedes como va a quedar aquí ya están las aberturas aquí es el espacio que dejamos para el asador allá en aquel otro cuadrito pues va un quemador y aquí va el lavamanos entonces ya estamos dejando todos los espacios para ya después nada más hacer la instalación pues aquí empezamos este nuevo proyecto de encimeras en este día pues nomás la estamos la están trayendo con la cartilla pero aquí tenemos a los mismos maestros de siempre Arturo Migue y aquí los otros muchachos no se quieren presentar muchachos para el video saludos Ponde puro Durango manden saluditos a la familia que aquí los van a ver en el mundo de las redes sociales en este video en la descripción de este video les voy a dejar la información del del concreto tanto del color como qué tipo de mezcla estamos utilizando para que la busquen ahí en la descripción del video acá tenemos a Felipe ¿qué onda Felipe? con tienes talk el tiempo el bueno ushing bien inclinado y a somewhere blue sub bal y guard es la ¡Gracias! Están agarrados de abajo Sí Esta madera está agarrada de abajo Esta madera está agarrada de abajo Ahí va el camarógrafo La flota Este es el martillo O la llana de resina Este es el primer paso Y ya van haciendo también la La orilla aquí Todas las orillas de esto Pues las vamos a hacer de un cuarto de pulgada Es lo que a mi me gusta hacerle en mis proyectos Paraguay Si no es paraguay Si no es paraguay Si no me acuerdo bien Estas hojas Estas hechas Aperte Seguir Aperte Seguir No, 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 no. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y al final nada más para borrar las marcas de las llanas Gracias por ver el video Y este es el último paso amigos Como ya han visto en otro de mis videos Una esponja bien seca Y para que sirve la esponja Miguel? Para sacar el oro Para sacar el oro Aquí tiene el agregado Tiene algunos minerales que parecen oro Pero la esponja es para remover todas las marcas de la cuchara Y eso es con lo que se termina el trabajo Ya lo han visto en los otros videos Y ya ese es el último paso aquí en este trabajo También está Arturo haciendo lo mismo en aquel lado Y otro trabajo muy bonito Bueno con esto damos conclusión al video Ya quedo todo totalmente terminado Así es que otra cocina exterior Muy bonita ¿Qué les parece? Ya luego les muestro un segundo video Ya como queda todo totalmente terminado Ya que hagamos el estaco Ya que pongamos allá el backsplash Detail Y eso se los mostraré en un segundo video Así que con esto me despido amigos Ahí me dejan en los comentarios Lo que les pareció Y nos vemos en un próximo video